Razones de quiebra en las empresas, seis razones por qué quiebran las empresas, de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué tal a todos? Es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días pues leo un libro y comparto contigo todos los conocimientos que adquirí. Para que ganes más dinero, para que vendas más, para que seas más feliz, usa el conocimiento para lo que quieras, porque eso es la gran ventaja que tenemos en estos tiempos, tenemos acceso al conocimiento. Y sabes, el conocimiento nos hace conseguir esas cosas que deseamos en la vida. Yo lo que estoy haciendo es este reto loco por inspirar personas, por demostrarles que con disciplina pueden lograr lo que quieran, sin importar si están cansados, si tienen sueños, si están enfermos, pueden tener grandes cosas en su vida, simplemente aprendiendo más, simplemente practicando más, simplemente haciendo más cosas. Señoras, señores, el mundo es injusto, sí, para los que se quejan, para los inútiles, para los que no saben hacer las cosas. El mundo es perfectamente justo para el que está dispuesto a ir más allá, aprender un poco más, aprender un poco más. Y aunque tengas una desventaja en cualquier sentido, una desventaja biológica, una desventaja económica, una desventaja de cualquier índole, señores y señores, si tú aprendes y si tú estás dispuesto a mejorar todos los días, el resultado es que el mundo va a ser totalmente justo. Entonces, siempre son buenos tiempos para los que saben trabajar, para los que están dispuestos a mejorar cada día. Saludos, Lee, ¿cómo estás? Saludos, Ariel, Eliezer, Eliezer, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ¿por qué quiebran las empresas? Hay muchas razones, la verdad, por las cuales quiebran, pero te voy a decir seis. Hoy este es un libro que se llama Strategic Project Management Made Simple, es decir, administración estratégica hecha fácil. Y el libro es de Terry Smith. El libro habla de muchísimos temas. Me encantaron seis puntos fundamentales que son las razones por las cuales las empresas no se desempeñan bien. O básicamente, ¿por qué quiebran las empresas? Como te lo digo, hay muchas razones, pero te voy a dar estas seis hoy. Anótalas. Primero, empresas que no tienen objetivos claros. Si no sabes hacia dónde vas, por eso fracasas, por eso quiebras, porque no tienes objetivos claros. Ese es el primer secreto que necesitas, tener objetivos precisos de qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, en cuánto tiempo vas a llegar, cuál es el mapa para llegar hasta ahí. Si tú no tienes esas estrategias, resultado cero, resultado ninguno. Segunda razón, no tienes contexto o no sabes para qué estás haciendo las cosas. Eso yo no sé por qué pasa, la verdad, pero es muy común entre los empresarios, entre los emprendedores más bien. Y seguramente la razón es que nunca han hecho empresa. Muchas veces yo veo gente que está ejecutando y haciendo, ejecutando es haciendo cosas una y otra y otra y otra vez y no le da resultados y lo sigue haciendo una y otra y otra y otra vez. Entonces yo veo un pequeño gramo de estupidez realmente en alguien que hace una cosa hoy otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y no le funciona y no trata cosas nuevas. No cambies el objetivo. Digamos que tu objetivo es hacer ventas de X producto. No cambies ese objetivo. Cambia las estrategias para llegar al objetivo. Cuando no tienes contexto es cuando ejecutas de esa manera que haces y haces y haces y haces y no sabes ni para qué estás haciendo. ¿Te ha pasado eso alguna vez en tu vida? En el colegio, cuando estudias y siempre pierdes el examen de matemáticas, no tienes contexto. No sabes por qué estás haciendo las cosas. Solo lo haces y lo haces y lo haces y lo haces y fallas y fallas y fallas y fallas y fallas y no cambias. Cambia las estrategias. Entonces, empresas sin contexto que solo ejecutan sin saber por qué lo están haciendo van a la quiebra. Tercero, sin herramientas o herramientas mal utilizadas. Digamos que tienes el internet a tu disposición. Hoy no puedes decir que te faltan clientes porque hay un montón de herramientas, un montón de estrategias para poder hacer un montón de dinero rápidamente, para poder conseguir clientes rápidamente. Recuerdo que en algunos momentos yo me sentía frustrado, me sentía como triste, deprimido, enojado conmigo mismo porque mi negocio no iba hacia arriba. No conseguía más clientes y decía, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no tengo clientes si mis productos son buenos y mis ofertas son buenas? Y luego de eso empecé a decirme, bueno, en realidad es porque no estoy haciendo nada, porque no estoy utilizando estrategias, porque no estoy utilizando herramientas. Y empecé a utilizar una y otra y otra y otra herramienta, inventar algunas cuantas, a desarrollar incluso algunas otras. Y el resultado fue que empezó a despegar y despegar y despegar y despegar el negocio hasta que hoy tenemos un negocio muy próspero. Y todo se debe a eso, a que utiliza las herramientas o utiliza bien las herramientas. No es culpa nunca del mercado, de la industria, del mundo, de una persona, de un método. Es culpa tuya que no has utilizado de la manera correcta las herramientas, no has preguntado, no has intentado distintas cosas para el mismo objetivo. Este es el mensaje de hoy. No cambies tu objetivo, cambia tus estrategias para llegar al objetivo. Si una cosa no te funciona, prueba otra, prueba otra, prueba otra, prueba otra, hasta que entonces te funcione. Gracias, dice Pablo, gracias a ti, un abrazo. Qué gusto, qué gusto verte, qué gusto saber que estás avanzando. Veamos entonces esta estrategia número cuatro, o más bien razón número cuatro, porque las empresas quiebran, no ven la rentabilidad real. Así es, vendí mil dólares y me voy de viaje. Tengo un amigo, no es un amigo, es un seguidor que me acaba de decir, bueno, me voy de viaje a todo el mundo porque me acabo de ganar cinco mil dólares con mi negocio. Tengo una meta que es muy mía, que es irme de viaje a todo el mundo porque gané cinco mil dólares con mi negocio. Lo que no sabes es que de dos cinco mil dólares, bueno, tienes que pagar publicidad, tienes que pagar empleados, tienes que pagar costos de tu empresa. Entonces, al final no te quedaron cinco mil dólares, te quedaron dos mil o mil dólares. El negocio nuestro es muy, pero muy efectivo, en realidad muy rentable, pero tiene costos. No importa si es negocio por internet, aunque hagas multinivel, lo que hagas tiene costos. Así que tú necesitas esta rentabilidad real. ¿Cuál es la verdadera cantidad que estás ganando? ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera cantidad que estás ganando? Esa es la pregunta. El lead dice, pronto me estaré uniendo a tu programa de ganar dinero por el crucero. Gracias. Pues bueno, va a ser un gusto apoyarte, va a ser un gusto darte mis estrategias para hacer dinero, darte mis páginas automatizadas, reunirme contigo, disfrutar contigo, viajar por el mundo. Esa es la realidad, señores. Yo hago todas estas cosas para que ustedes ganen dinero. Yo descubrí cómo ganar dinero y cómo vivir bien sin necesidad de muchísimo dinero. Entonces, lo que quiero es compartirlo con todos ustedes. Me encanta, por supuesto, ganar dinero. Me encanta, por supuesto, tener lujos. Me encanta, por supuesto, viajar por el mundo. Pero cuando tú descubres cómo vivir bien, tranquilo, y tienes una formulita de dinero, pues, vives tranquilo, sin sobresaltos, ni sin preocuparte. ¿Será que cómo voy a hacer para sobrevivir? No, tú aprendes a vivir bien, tú aprendes a manejar tus finanzas personales y a producir dinero con sistemas automatizados y ya estás. Quizás no todo el mundo lo vea, porque cuando llegan a ese punto es que logran ver esas cosas que te digo. De que, bueno, ahora piensas en, bueno, ¿cómo hago que otra gente también tenga esto mismo? Sí. Siguiente, quinta estrategia. Están muy ocupados para planear. Otra razón por la cual muchos fracasan. Están muy ocupados haciendo cosas, haciendo cosas. A mí me pasa todo el tiempo, te soy bien honesto, tengo tantos proyectos, tengo tanta gente que se acerca a mí, dueños de multinivel, líderes de multinivel, dueños de empresas, emprendedores individuales, coaches, todo tipo de gente se acerca, profesionales, expertos, gurús de marketing, que tú los ves ahí, se acercan todo el tiempo a preguntarme, ¿cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para ganar dinero? ¿Quiero asociarme contigo? ¿Quiero learme contigo? Esos gurús que ves afuera diciendo, yo gano tanto, yo gano tanto, trabaja conmigo. Ellos se acercan a mí para preguntarme, ¿cómo puedo vender más? Y tengo tantos proyectos por eso, porque hay muchos proyectos que tú no conoces que son míos, pero son míos y están ahí en internet. Es decir, yo desarrollé el marketing, yo desarrollé páginas, yo desarrollé herramientas, etc. Y a mí me pasa, estoy muy ocupado muchas veces para planear y debo hacer un freno y planear. Porque es muy importante planear si quieres tener grandes resultados, ¿sí? Si quieres tener grandes resultados, es muy importante que antes planees y después ejecutes. Primero planeas y después ejecutes. Primero planeas y después ejecutes. Es como si te dijera, bueno, vamos a ir a subir el monte Everest, pero no llevamos ni ropa para frío, ni llevamos botas para frío, ni llevamos los implementos necesarios. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Desastroso, seguramente. Necesitas planear antes de ejecutar si no quieres quebrar. Mira, esto es una rima muy buena. Necesitas planear antes de ejecutar si no quieres quebrar. Apréndetelo. Necesitas planear antes de ejecutar si no quieres quebrar. Y el último, desperdiciar personal por falta de plan. Eso es muy doloroso para las empresas. Bueno, para mí es muy doloroso ver eso. Hasta en mi propia empresa lo he vivido. Y es como no tengo plan, entonces contrato personas y las personas se frustran, se deprimen y se van de la empresa pudiendo crecer dentro de la empresa. Pero no lo hicieron porque yo no tenía un plan y no les di el paso a paso para llegar al éxito. Es muy triste, de verdad, contratar un empleado y sabiendo que puede despegar y que puede crecer personalmente y que puede ser dinero y que puede mejorar sus finanzas y que puede cambiar su vida en tu empresa. O sea, no hacerlo y no permitírselo porque yo como dueño de negocio no tenía mi plan establecido de qué es lo que tenía que hacer esa persona, el entrenamiento, la capacitación, todas las herramientas necesarias para que esa persona crezca. Entonces, ¿qué pasa? Tú contratas empleados, tú contratas equipo y como no estás bien organizado, no sabes qué decirles y ellos no hacen nada, se deprimen, se van y te quedas en negocio porque te gastaste dinero en pagarles. Y luego hay empresarios de todo el mundo que se quejan después diciendo, hey, es que no hay buenos empleados en Latinoamérica, no hay buenos empleados en el mundo, no hay profesionales verdaderos. ¿Qué esperas? Que tus empleados te resuelvan tu negocio, que tus empleados te digan qué hacer en tu negocio. Por supuesto que no eres tú el que tiene que saber qué hacer y decirle a tu equipo de trabajo cómo hacerlo. Acuérdate que el dueño eres tú. Bueno, señoras y señores, esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro. Espero que te haya gustado muchísimo la información. Si te gustó, dale compartir, por favor, para que llegue a más personas. Si no te gustó, también dale compartir porque si a ti no te gustó, tal vez le gusta otro. Y déjame un comentario aquí debajo, por favor, para que sigamos avanzando en esto que es el reto por leer mil libros en mil días. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Espero que te haya servido la información. Hasta la próxima.